Ya cabros, vamos a la sección de movie time Les voy a... Quiero comentarles una película que me dejó para la cagada Literalmente para la cagada De hecho, cuando yo me enteré de lo que les voy a decir ahora Eh, bueno, sentí una sensación, bueno, así Tan, no sé, bueno Tan, tan, bueno No sé, bueno, sentí como Es como una sensación de... De miedo, bueno A la vez como de... De bueno, así como... Se me erició toda la piel, bueno Eh, sexto centro Vamos a decir Eh, eh, ya Lo que puedo decir de esta película No les quiero decir spoiler Porque me imagino que... Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te entero, bueno, que no se le... No sé si llamarlo buena, pero... Sabio Sabio La wey es que esta película ¿Ves? Es que en vez pide tus fantasmas, güey No sufres, güey, o no? No, precisamente, pero ya Un poco de autismo Dejémoslo así Y la cosa es que... La película parte con un psicólogo que es muy bueno Eh... Es destacado Y el hueón le da... Está celebrando con su esposa Que le dieron un... Le dieron un diploma De... Por ser muy buen psicólogo Terapeuta Y de repente de la nada Aparece un paciente antiguo que él tenía Que el hueón No lo había ayudado Realmente Y le dejó... Lo dejó con... Lo dejó muy mal Eso Al paciente Un balajo Me veo un balajo Y le pego un balazo Un balazo Espera No, güey Un balazo Que no se veía tan... Fatal Tan potente Tan fatal Para que el hueón Le pasara algo Y el hueón después se pega un balazo Le pega un balazo Y se pega un balazo al niño Y después sale como otra escena Donde... El psicólogo Se ve como que quiere... Eh... Ayudar a un niño En este caso El que mencioné Que el hueón tenía esquizofrenia Con autismo No sé si esquizofrenia en sí Pero el hueón veía fantasmas Veía cosas... Esquizofrenia, autismo Que hueón más impotente ¿Qué chucha tiene? El nuevo Charles Manson Es el continuador La cosa es... Procede a ayudarlo Se muestran como varias cosas raras Así como que... Claro, se descubre A mí me llamó la atención Me llamó mucho la atención Y con así la champa Que se te atrae el calzón Y que se trasluce Y yo te... Callao, pues hueón Me llamó mucho la atención Que el psicólogo Lo siguiera A todas partes Por ejemplo Que el niño... De hecho Lo que me llamó mucho la atención Igual es que El niño tan chico Fuera a la iglesia solo Fuera a la iglesia solo Se fuera al colegio solo No sé, hueón No sé cuánta edad Representaba en la película El niño, hueón Pero... No sé Yo así viéndolo Le veía unos 10 años, hueón 11, 12 máximo Ya, la hueá El psicólogo Se empezó a meter mucho En la vida del niño, hueón En el sentido de que El niño iba a la iglesia El hueón Que tenía un poroto Que ponía en la cama Los perritos Y para ahí El potito Así Yo, tío Póngamelo Ya Y me parecía raro Porque igual Ya La mamá Como que Uno Como que la película Te da a entender Que la mamá Mandó al psicólogo Para que vea al niño Pero en ningún momento Muestro como específicamente Que la madre Hable Tenga una conversación Con el psicólogo directo De que nadie, hueón Solo el niño Sí, solamente el niño Entonces como que Queda para la cagada Así como que Eso lo puedes entender Hasta el final de la película Y ahí te cuestiona realmente Si es que el hueón Es un fantasma o no, hueón Y cuando yo llegué a esa parte Quedé así Muy mal Quedé como 10 minutos pegado Hueón, así, hueón Esta hueá, hueón Estuve viendo esta película Y En el final Yo me di cuenta, hueón De que el hueón Era un fantasma, hueón Cuando el hueón Va A donde se me puso Y se mete en sus sueños Y le empieza a hablar Para que Para que Lo recuerde No sé qué Le empiezo a decir Imagina que Que estoy al lado tuyo Imagina que Le tocó grabar Mito ¿Te imaginais? Sí, pero sí No, pues eso Quedé impactado Con esa película Porque nunca había visto Una película Con tanta psicología En sí Y no sé Me gustó Harto Mucho Por lo que voy a mencionar Eso No sé si ustedes Tienen algo que añadir Algo que aportar Algo que aportar No sé A ver A mí me gusta Harto El sexto sentido Mi película favorita De ese director Pero me gusta bastante Puesto que es una película Súper bonita De ver Y está súper bien filmada Si te das cuenta Bueno Y yo Lamentablemente Ya sabía El plot twist De que el Bruce Willis Estaba muerto Pero De hecho A mí Así Se hace como Más linda Verla todavía Así Yo creo que Debería verla de nuevo Porque se hace como Mucho más linda Así como Verla así Como Como se muestra Que de repente Ha muerto Sin mostrarlo ¿Cachai? Sí, sí La verdad Y eso Mi parte favorita De la película Es cuando Cuando El hijo Está con la Con la vieja En el auto Y como que La vieja se va a llorar Porque le dice Lo que le había dicho La abuela Al contado No sé Como Ah, sí, sí, sí Sí, pues sí Se da cuenta La madre Se da cuenta De que realmente No estaba hablando Incoherencia El niño Porque Empezó a hablar Weas Que solamente Ella sabía Como Sí, pues Eso El collar De la abuela Sí Que la abuela No había ido Al baile Cuando la madre Era niña Exacto No, vamos a sacar Ese Esto es un tío Buena película Le doy Siete mulchis De ti Yo le doy 9 de 10 9 de 10 Gracias por estar Me han venido Muchísimas gracias De verdad Pero es Al mago Ahora Lo que todos están esperando Nosotros estamos haciendo Tiempo Estamos rellenando Para el Big Show Ya Si a la misma Si nadie me escucha Mucho Ya Lo que puedo decir Yo es que Me tomo muchos años Ver la película entera Siempre De mi parte Weas Primero El Irizar Después Cinecanal Weas Me acuerdo Que me expulgué al final Por un video curado De Watchmojo Weas Watchmojo de mierda Igual Te voy a decir Que una película La encuentro Súper bonita Y como ya sabía El plot twist Igual como lo que hizo Se hace como Hasta tiende La película Concha Su madre Y Esta película Igual para mi Tiene como Por guadas personales Más que nada Es como Lo que dije antes Con el key date De Radio Es como una película Que viene a variar Muchas veces Porque exige Mucho emocionalmente Hablando Emociones invertidas En su visionado Si lo quieres ver O de ver Plenamente Como Entonces Es una película Bonita Tienda Y súper bien Construida Me acabo de decir Y sinceramente Esa película Ganaba el Oscar Mejor que el original En el 99 En vez de Belleza Americana Belleza Americana Es una película Súper Ganó caleta De premios Y más encima Ni siquiera Así como En los mismos años Sino que Siguió ganando premios Cinco años después Bueno Que sí Siguió 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 Tengo una duda La viste en Netflix No la vi en Pelix Plus Ah No sé No No Sigamos Y lo único Más que quisiera Recarcar Es que le doy 7,5 En Pastas De 10 Pero me gusta Más protegido No Pues juegan Pastas No Pues juegan Sabios Sabiduría Punto de sabiduría Y cachaba En los juegos Cuando elegís Subir tu fuerza Tu vitalidad Tu energía Este juega Se maxía la sabiduría Y tiene tanta Que el juega Puede otorgarla Cachaba Si Pero me gusta más El protegido Eso sería Lo Robando de las palabras Esto Pues si El protegido Yo creo que No es muy chido Tener protegido Supremable Muy buena Mi favorita Que también protagoniza Cruz Willis No sé Si sea tan profunda Pero me cuesta Si como Alante Tenía No 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 es para nada Profunda De hecho Y eso es como Su belleza Pero no sé Se va a hacer Muy pulenta Quizás porque La he visto Poco Algo muy bueno Es que Es un término Como Bien como Algo que está Como De línea de Ecuador Si se puede decir Así como En que se califica Lo bueno Como algo profundo Algo así como La gente suele confundir Que algo es como Bueno porque no se entiende Cachai O porque es como Confuso Y ambivo Y bueno Yo no tengo esa definición Al menos por ahora Es como No sé Algo más Primitivo Mi gusto De bueno Así como Decir Que era bueno No más Cachai Y después Me Doy el tiempo A Deslifrar El por qué Pero Eso Como mucho Al primitivo Mi Mi razón Es para Decir La calidad Per se Así Básicamente Y Eso Fue La última Película Que he visto No sé Si ustedes Quieren Comentar El por qué Y Y Chau Tú